Lorca coge su edición número 29 del Festival Internacional de Flamenco Ciudad del Sol. Así que nada, vamos a ver si podemos contactar con los finalistas para ver qué nos cuentan. Bueno, estamos aquí con uno de los finalistas, Antonio Ortega. ¿Cómo ha ido el festival? Pues la verdad que bastante bien, sobre todo en organización y lo que pertenece a la organización de La Peña y eso yo lo veo fabulosamente. El teatro es una maravilla, el público asistente lleno, muy buen nivel de concursante. Yo lo he visto bastante bien, la verdad. Nos ha comentado que viene de Sevilla. ¿Qué hace un sevillano en Lorca? Bueno, pues buscándome la vida, ¿no? Esto es un trabajo igual que el que va a los arbañilos, igual que el fontanero, igual que el maestro escuela. Buscándonos la vida. ¿Y cuánto tiempo lleva dedicándose? Pues yo llevo toda la vida, desde que tenía 13 años. Mi padre es cantado también, ha sido un aficionado también, es un buen cantado. Y desde que tenía 13 años estoy cantando. Bueno, ¿cómo están los nervios? ¿Queda ya nada para salir a la final? Bueno, siempre tiene uno la poquita responsabilidad, pero ya lleva uno mucho tiempo y está uno tranquilo. La verdad que yo estoy tranquilo. ¿No está calentando la voz ni nada? Sí, he calentado yo un poquito. He calentado yo un poquito y lo que queda, como salgo el tercero, me da lugar todavía de calentar un poquito más. ¿Y cuánto van a durar las actuaciones hoy? Pues las actuaciones son de cuatro cantes, supongo yo, sobre 30 minutos. Sobre 30 minutos. En los concursos tampoco se puede alargar uno mucho los cantes. Pues ya está, muchísimas gracias. Te dejamos que sigas tranquilizándote y mucha suerte. Gracias a ustedes. Hasta luego. Y ya está. Adiós. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí otra de las finalistas, también es andaluza, viene de Córdoba. María José, ¿cómo están los nervios? Están, hay, hay, hay nervios, hay nervios porque, hombre, es importante los premios que hay, es importante el sitio, el teatro y, por supuesto, el público. ¿Desde hace cuánto lleva dedicándose al flamenco? Uy, pues hace unos 20 años o así. Sí, casi toda la vida. Casi toda la vida, sí. ¿Y es la primera vez que participa en un festival, intuyo que no? No, no, ya me llevé el Sol de Oro en el 2013 y Sol de Plata en el 2012. ¿Y ahora este año viene a por cuál? ¿A este año? Pues por el que me den. Yo vengo a por el mayor, ¿no? Pero bueno, se sabe que a cada uno pues tenemos un premio y no me importa cuál es el premio que me den puesto que el haber llegado hasta la final pues ya es un premio bastante, bastante grande. Y bueno, supongo que ya estarás calentando la voz, escuchamos también por ahí a otros... Sí, sí, están ensayando con el guitarrista y bueno, yo aquí, tú sabes, las mujeres tenemos más arreglos que los hombres. Los hombres se ponen su chaqueta, su pantalón, su camisa flamenco, pero una tiene más arreglilla, más arreglilla. Pero bueno, ya preparad, ya preparad. Como hemos dicho, eres la única mujer que ha llegado a la final. Sí, ayer fue la semifinal, también no hubo chicas, solo yo, pasaron cuatro hombres y yo. Y hoy pues sigo sola ante el peligro, pero bueno, aquí hay que las mujeres al poder. Eso es. Pues nada, muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.